El Panorama Laboral 2017 analiza qué ha pasado con las mujeres y los jóvenes en el 2017. Nos muestra que las mujeres continuaron incorporándose al mercado laboral. Esta es una buena noticia. La tasa de participación laboral de las mujeres superó por primera vez en el 2017 la barrera del 50%. Fue de 50,2%, lo que significa que más de 100 millones de mujeres forman parte de la fuerza de trabajo. Lamentablemente aún falta un largo camino por recorrer, porque las tasas de participación y de ocupación laboral siguen teniendo una brecha de más de 20 puntos porcentuales entre mujeres y hombres. Las mujeres también registraron mayor desempleo en el 2017. El informe muestra que por primera vez en más de una década, la tasa de desocupación de las mujeres superó los dos dígitos, al llegar a 10,4%. En la OIT nos preocupa mucho la situación de los jóvenes y queremos advertir sobre los riesgos e injusticias sociales, así como los impactos económicos asociados con su situación. La tasa de desempleo juvenil subió de 18,9% a 19,5%. Es decir, que uno de cada cinco jóvenes está buscando empleo sin conseguirlo. Son al menos 10 millones de jóvenes en esta situación. Son demasiados jóvenes desocupados. Esto compromete las perspectivas de desarrollo y al mismo tiempo tiene el potencial de debilitar los pactos sociales y dificultar la gobernabilidad de nuestras sociedades. La situación del empleo de las mujeres y de los jóvenes son problemas estructurales que ameritan la aplicación de estrategias diseñadas específicamente para abordar estos problemas. Las cifras publicadas en este panorama laboral sobre las mujeres y los jóvenes son un llamado de atención a toda la región sobre la necesidad de enfocarnos en tener un mercado laboral más dinámico, pero también más justo e inclusivo. Gracias. 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 Gracias por ver el video.